Haciendo referencia a nuestra Salamanca, por eso estos señores se hacen llamar Los Salamanqueños, fuerte el aplauso Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos En mágico lugar, donde he nacido Me escucho en las charatas, el padre en su flor y nada Cuando se avanza la madrugada Luego canta los grillos, enteros matonales Mucho grito va a dar en los colales Un canto sin murmullos, haré una sinfonía Dejarme este dolor del alma mía Cujiendo bien un toro, mostrando a su apesar Reliquia de un agua, en la depresa Alguien de tu casa, grabar esa chafuma La ventura en despilumina y me las casura El monte es un concierto, de trinas y bebidos Recuerdo del ayer, de un perdido Un canto sin murmullos, haré una sinfonía Dejarme este dolor del alma mía 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 Dejarme este dolor solo por las calles de la vida Tu hallada sombra que pasa, guitarra llena de herida Y te llena de heridas, maté amargo vacilado Y llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo llegué a la muerte no sé ni cómo ni cuándo Y la madre de contarte lo mucho que te ha añorado Segunda señores ¿A dónde están los bailarines? De tu distancia a la mía No hay un blanco de madera Una notanza de canto y un baile de chancadera Humana de chacareras, bajo ese cielo estrellado Yo dejo un galio bombos con el viento y el sallayo Y al dormir baja la noche sobre la pluma del río Y en la sala de uno chongo cuando morirse de frío Cuando yo llegué a la muerte no sé ni cómo ni cuándo Y la madre de contarte lo mucho que te ha añorado Palmita, 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 palmita Chacaderita señores Seguimos con otra chacarera Hay los bailarines que se animan a pasar al frente Y el olvido de todos ustedes Soy el olvido de la alcancía del viento Y el que se quedó de pie poniéndole el beso Lobo de la sol Lobo de la sol Si no es que eres tu mar Cuando el tren se va Miro la silla a la luna Pensando que tal vez en mi pago encuentre fortuna Mi voz fue tan yo cuando me partía De mí no se acuerdan ni siquiera me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvido de la alcancía del mismo que un día Se puso de pie cagando piel de saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Palmitas, palmitas, che Las que están tomando palmecitas ya, mirá Palmitas, palmitas Palmitas, palmitas Una herida soy Buscando el salario Cuando todo el tiempo Cuidarte pichones blancos Que madurarán iluminando tu pago Soy el que quedó en medio de los blancos La bucho en el fianja de mi cimentado A mí me reveló Quiero lo que es mío La alma entra en fuego y a torcer el vestido Levanta el pendejador que aquí canta un argentino Soy el olvido de la misma tu vida Se puso de pie cagando piel de saliva A mí más que al sol para curar las heridas La alma entra en fuente de la pero Gracias por ver el video